Elige bien quien te guía. Gestionamos y diversificamos tus ahorros según avanza tu vida. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha. Hay otra forma. Declaran en la audiencia provincial los cinco acusados de la supuesta violación en grupo cometida el 7 de julio de 2016 en Los Alfermines. La declaración ha tenido que suspenderse debido a esto. ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! En torno a unas 200 personas se han concentrado para exigir justicia por los hechos. La suspensión ha provocado el malestar de la defensa que ha criticado la autorización de la concentración durante la vista. También ha justificado así el hecho de que los acusados no respondan a las preguntas de la acusación ejercida por ayuntamiento y gobierno. ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! El ayuntamiento de Pamplona y la comunidad foral es puramente testimonial y casi me atrevería a decir que es pseudo política y entendemos que no es necesario responder a sus preguntas. Reflejar los puntos débiles de sus declaraciones, su comportamiento, el comportamiento y el jefe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jornada clave dentro de la audiencia provincial con la declaración de los cinco encausados. Declaran una semana después de que lo hiciera la víctima y denunciante. Juicio que quedará visto para sentencia el martes que viene. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. El juicio sobre la manada trasciende lo puramente judicial y social para llegar al ámbito político. Y con el Congreso de los Diputados pregunta del PSOE al gobierno sobre los argumentos que utiliza la defensa de los acusadores. Estamos hartas de que las estrategias de defensa de los agresores basen por difamar, denigrar y humillar a las víctimas con la tolerancia de los órganos que debieran protegerlas. Su estrategia de defensa los abogados tienen que ejercerla. Yo estoy seguro que un tribunal independiente, un tribunal profesional, nunca se va a dejar contaminar. En Tudela hoy, hallazgo insólito de una empleada que podaba un árbol en la calle Fuente Canóniego, se ha encontrado con una mano momificada en la copa del árbol. Polité Foral se ha hecho cargo del suceso y ha confirmado en espera de las pruebas científicas que sería parte del cuerpo de la víctima de la explosión de una vivienda en agosto de 2016. En Caparroso, buzos acuáticos de los bomberos buscan a un joven cuya familia denunció el pasado domingo su desaparición. Lo hacen rastreando en el margen del río Aragón. Y ya saben que el 30 de este mes celebramos la gala del quinto aniversario de la segunda edición de los premios de Navarra Televisión. Hoy nos vamos a detener en el premio a los valores jóvenes en Liza, la peña la revolvedera de Tudela, la violista Isabel Villanueva y el vertiguista Adrián Bañés. Pues el Beti Anaita es una disputa esta noche, su partido adelantado de la undécima jornada de la Liga Soba. Los navarros reciben en la catedral Alcangas, lo hacen sin Cristian Martínez y con la necesidad de retornar a la senda del triunfo después de sus dos únicas derrotas ligeras. La que ven es la imagen que se repite por la puerta de entrada a los juzgados cada día desde el pasado lunes de la semana pasada. En estos vehículos de Policía Nacional viajan los cinco acusados de la supuesta violación de una joven en los San Fermines de 2016. Hoy el juicio se centra en la declaración de todos ellos. Nos vamos hasta la audiencia provincial para saludar a Vera Villafranca, que está siguiendo el juicio. Vera, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora siguen declarando los acusados, los jóvenes sevillanos. Al parecer ya han declarado dos de ellos y no sabemos si el tercero ha comenzado su declaración o quedará para la tarde. Lo que ha trascendido a través del abogado de la joven es que Miguel Ángel Prenda, en primero en ofrecer declaración, habría dicho al juez que no hubo consentimiento expreso por parte de la joven, pero sí un consentimiento implícito. Después de él ha declarado el segundo de los jóvenes acusados y ha sido el momento en el que el tribunal ha decidido suspender la vista porque se escuchaban los gritos desde fuera del Palacio de Justicia. Cientos de personas participaban en una concentración convocada por varios colectivos feministas, exigiendo un juicio justo y pidiendo al tribunal que se juzgara a los acusados y no la víctima. Turno para la declaración de la manada. Los cinco acusados que se declararon inocentes en la primera jornada de juicio ofrecen subversión ante el tribunal. Al menos tres de los cinco jóvenes sevillanos no han respondido a las acusaciones populares. El ayuntamiento de Pamplona y la comunidad foral es puramente testimonial y casi me atrevería a decir que es eudopolítica y entendemos que no es necesario responder a sus preguntas, pero no va a haber ningún tipo de inconveniente en responder, insisto, tanto a las del fiscal como a las de la acusación particular. El abogado de tres de los acusados les ha pedido tranquilidad. Es el momento de defenderlos, es el momento de escucharlos, es el momento de que ellos, cada uno de su versión de los hechos, estuvieran tranquilos y simplemente cuenten la verdad. Los abogados de la joven madrileña acudían al interrogatorio con un objetivo. Reflejar los puntos débiles de sus declaraciones, su comportamiento. El comportamiento en general, no solamente son las declaraciones, sino el comportamiento en general. Y aunque creen que es complicado, el abogado dice que buscan contradicciones como en las que ya han incurrido. Cuando la indagatoria del día 2 de septiembre lo hicieron fatal. Y se supone que la prepararon, ¿no? Con lo cual, hombre, hoy será más complicado, lógicamente, además han oído todo, todas las pruebas que se han practicado, con lo cual es más complicado que se contradicar entre ellos. El abogado de la joven considera una ventaja para los acusados que declaren prácticamente al final del juicio después de haber escuchado al resto de testimonios, las pruebas periciales y testigos. El tribunal sí que se ha pasado un poquito de garantista. Probablemente, igual, un poco también presionado por todo el juicio mediático que se ha formado, ¿no? En fin, ellos se quieren desmarcar también un poco de todo esto. Pero bueno, yo creo que ahí se han pasado un poquito, sí, porque no había motivo para hacer esto. Ambas partes creen que el juicio ha servido para demostrar sus postulados. Para la acusación ha quedado acreditado que hubo una violación múltiple, mientras que la defensa cree que no hay una sola prueba que lo demuestre. Finalmente, las conclusiones, en audiencia pública, se celebrarán en dos jornadas después del fin de semana. El lunes presentarán sus informes, la fiscal y las acusaciones, y el martes, las defensas. ¡Sola! ¡No estás sola! ¡Yo sí te creo! Las declaraciones de los acusados se han visto alteradas por una concentración a las puertas del Palacio de Justicia, que ha provocado un receso en los interrogatorios por el ruido exterior que se colaba en la sala de vistas. El abogado de los acusados ha criticado que se haya permitido esta concentración. Fueron 21. Los cinco que estaban aquí y los otros 17 que rieron, se mofaron y callaron ante los vídeos y conversaciones compartidas en el grupo. Todos podemos conseguir que la vergüenza y la culpa cambien de bando, que lo sientan quienes realizan agresiones sexistas, que la culpabilidad recaiga en el agresor y no en la víctima. La concentración ha sido convocada por Andrea Lunes Lila, Sigafas Moradas y con el acompañamiento de la Asociación EUNATE. Unas 200 personas han apoyado la concentración, en la que han denunciado el machismo del sistema judicial y han criticado el sistema social que cuestiona a las víctimas. Por desgracia, la justicia parece que da la espalda a la víctima, cuando es quien más necesita apoyo. Por el solo hecho de ser mujer, de no ser hombre, somos mujeres en riesgo, todas estamos en riesgo. Creo que no es un problema de la mujer, sino de toda la sociedad, hombres y mujeres, y más cuando últimamente la justicia está dejando unos vacíos bastante grandes para la mujer, sobre todo en unos casos tan fuertes como violaciones, maltratos. Que no hay que tener ninguna duda de que la chica ha sido violada por una cuadrilla de impresentables y que todas tenemos que estar con ella. Bastante tiene la víctima con recuperarse, si puede, de lo sucedido, como para que encima no tenga luego que volver a pasar por barbaridades como la de que se cuestione su vida privada. Y han recordado que no es a la víctima a quien se juzga en este proceso. El juicio trasciende la sala de vistas y el debate en la calle y se eleva al ámbito de la política. En el Congreso de los Diputados, hoy parte de la atención se ha fijado en una pregunta dirigida al propio ministro de Justicia desde la bancada socialista. Nos vamos hasta la Cámara Baja para conocer detalles. Benjamín López, buenas tardes. Saludos Ricardo. Como tú dices, el juicio a la manada por esa presunta violación en los sanfermines de 2016 ha acaparado. Parte del protagonismo de esta sesión de control al Gobierno aquí en el Congreso ha sido a raíz de una pregunta del Grupo Socialista, de la diputada Adriana Lastria, que ha cuestionado al Gobierno sobre los derechos de la víctima. Dice que están cansados de que las mujeres que denuncian una agresión sexual sean sometidas ellas primero a un juicio público, por parte de la opinión pública. Dice también que está cansada de que los abogados defensores utilicen tácticas que menosprecian, que humillan a la víctima. Y le ha pedido al Gobierno que actúe en este sentido. Catalán, ministro de Justicia, le ha contestado recordándole que el derecho de defensa es sagrado, que las estrategias que marcan los abogados deben ser simplemente supervisadas por el juez que está juzgando el caso. Y le ha dicho que el Gobierno está haciendo todo lo posible desde hace años con apoyo de la oposición para proteger a las víctimas de violencia de género y de agresiones sexuales. Les escuchamos. Ya estamos hartas de tres cosas, fundamentalmente. La primera, de que cada vez que hay una agresión sexual contra una mujer, el primer juicio sea sobre la víctima. Estamos hartas de que las estrategias de defensa de los agresores pasen por difamar, denigrar y humillar a las víctimas con la tolerancia de los órganos que debieran protegerlas. Y tres, estamos hartas también de que las víctimas de salvajes violaciones múltiples y en manadas se sientan solas y desamparadas. Cualquiera, hasta el más abyecto delincuente, tiene derecho a la defensa y, por lo tanto, en su estrategia de defensa, los abogados tienen que ejercerla. Yo estoy seguro que un tribunal independiente, un tribunal profesional, nunca se va a dejar contaminar por argumentos que no sean firmes, por pruebas que no sean ciertas y, sobre todo, por los testimonios de las víctimas, que son las que sufren el delito. Pues, Policía Foral busca a un joven desaparecido en Caporroso desde el pasado domingo. Los agentes y los bomberos rastrean el río Aragón tras encontrarse restos de sangre en la orilla. De momento, todas las hipótesis están abiertas. Según la denuncia que interpusieron los familiares ante la policía, el joven celebraba el sábado una fiesta junto a la comunidad ecuatoriana en una carpa a las afueras de la localidad. Algunos vecinos señalan que el joven mantuvo una discusión con otro chico. Y en Tudela, hallazgo insólito, el que se ha producido esta mañana en la calle Fuente Canónigo. Una operaria que trabajaba en labores de podado, se encontraba una mano en la copa de un platanero. Está situado en el entorno de la vivienda que saltaba por los aires tras una fuerte explosión de gas en agosto del año 2016, del año pasado, y en donde moría una persona. La mano, según dicen desde Policía Foral y en espera de confirmación científica, es de la víctima y tiene que ser antes que nada analizada. Lo sorprendente es que el apéndice ha permanecido en ese árbol, en la copa del árbol, durante más de un año hasta que ha sido encontrada, como decimos, por una empleada. La consejera Solana considera que concurren muchas justificaciones para cambiar los exámenes de la OPE de Infantil y Primaria 2019. La consejera ha hecho referencia también a la elaboración de informes jurídicos que posibiliten la convocatoria de lista única. Nosotros pensamos que lo que hemos planteado es lo necesario para poder abordar el paso de dos listas, de listas segregadas castellano-eusquera, segregadas por idiomas, a una única lista. Hicimos una exposición de normativamente cómo habría que proceder. La nueva ley de residuos de Navarra va a incluir un impuesto que pagarán las mancomunidades por tonelada eliminada en los vertederos o incineradoras. Es una de las novedades que contempla la norma que ha presentado esta mañana el Gobierno. Se pretende pasar del 33% de basura tratada y reciclada en la actualidad al 79%. En 2015, Navarra produjo 266.000 toneladas de residuos domésticos y comerciales. Esto supone que cada persona generó un kilo de basura al día, pero solo una tercera parte fue recogido y tratado selectivamente. El Gobierno quiere que esa cantidad ascienda y roce el 80%. Nuestra comunidad presenta tasas elevadas de reciclaje en envases y vidrio, aunque déficit en la separación de materia orgánica en los hogares. Lo que hacemos es sobre todo eliminar residuos y nosotros lo que queremos es sobre todo prevenir la generación de residuos de tal manera que vaya lo menos posible a la eliminación. Con la nueva ley las mancomunidades pagarán un impuesto por cada tonelada de basura que entreguen en un vertedero o incineren, algo que el Gobierno no sabe si posteriormente repercutirán los ciudadanos. Esta fiscalidad para asegurar la sostenibilidad económica del control, la evaluación y la gestión de los residuos, penalizando económicamente en función de la generación de residuos. Es decir, quien contamina, paga. El proyecto de ley de residuos pasa ahora al Parlamento para su debate y aprobación. El Gobierno ha remitido al Ministerio de Fomento la segunda parte del proyecto de tren de alta velocidad en el tramo entre Villafranca y Olite. El Ejecutivo Central había marcado el pasado día 15 como fecha límite para que se remitiera este texto. La primera parte fue enviada el mes pasado. El Gobierno que aplaude el cambio en la reforma fiscal que va a dejar sin efecto la idea inicial de eliminar deducciones de vivienda a partir de 2023. Considera el vicepresidente Ayerdi que se trataba de un error que se ha corregido. Yo creo que era simplemente un error que había que corregir. Se ha tomado la decisión de corregirlo y bien corregido está. Desde luego el Gobierno esa valoración la tiene absolutamente clara. Un error claro, se ha reconocido, se corrige. Y Ricardo Gil, del restaurante 33, ha sido reconocido por la Asociación de Empresarios de la Ribera en la categoría Relevo Generacional y José Luis Moracho de Pavimentos de Tudela en la de trayectoria empresarial. Una ceremonia que se celebraba anoche en Tudela, un acto al que asistió la presidenta Barcos. Los empresarios riveros aprovecharon para pedirle que reconsidere su política fiscal. Consideran que es confiscatoria y que maltrata a las familias y a los ahorradores, además de a los propios empresarios. Diez referentes de la narrativa española presentan hoy en Madrid Vivir a Pulso, es un libro que recoge una decena de historias de pacientes tratados en la Clínica Universidad de Navarra. Así han celebrado junto con el lanzamiento del libro que ayer se inauguró también su nueva sede en Madrid. Vivir a Pulso recoge en sus páginas 10 relatos de superación y vida. Se trata de un homenaje a los pacientes por ser capaces de superarse y crecer ante la adversidad. Esta colección de historias de la clínica narra hechos reales de familias afectadas por todo tipo de enfermedades que se convierten en auténticas lecciones de vida. Es una manera también de mostrar cómo los pacientes y sus familiares sacan lo mejor de sí mismos ante situaciones quizá un poquito extraordinarias. Situaciones donde quizá uno vive de una manera mucho más densa sus emociones. En su interior, el libro alberga, por ejemplo, las vivencias de Anuka Aisa, que comenzó a quedarse sorda con tan solo 18 años. Dos décadas después le pusieron un implante coclear. Reconoce que afrontar el proceso es más fácil si se conoce el relato de otra persona que ha pasado por lo mismo. Yo tuve suerte, tenía una amiga que tenía dos niños que se quedaban sordos y el doctor Manrique les implantó. Entonces, bueno, sabía de la operación, sabía del proceso. Se habla de emociones y de fechas. Para Dori Fontán el 22 de enero se considera el cumpleaños familiar porque fue cuando operaron a su hijo de un cáncer de riñón y años después a ella misma de un sarcoma. Ella nos enseña a vivir al máximo cada minuto. Entonces, el vivir día a día y pasarlo bien, disfrutar, dar valor a lo que tiene valor y menos importancia a lo que tiene menos importancia. Se trata además de un libro solidario porque todos los fondos recaudados se destinarán al proyecto Niños contra el Cáncer de la Clínica Universidad de Navarra, una iniciativa que persigue fomentar la investigación oncológica infantil y ayudar a las familias a afrontar los tratamientos. Hace poco más de una semana les contamos la historia del dueño de una perra que moría envenenada en Pamplona. Hace poco más de una semana, como decimos. Bueno, pues hoy ha entregado en el ayuntamiento más de 121.000 firmas. Solicita la colocación de cámaras de seguridad en los parques destinados a las mascotas, a los conocidos como pipicanes. Considera que así se podría evitar que personas colocaran veneno en estos espacios y que pudieran causar la muerte de los animales. Los apoyos le han llegado desde todas partes de España en unos días a través de la plataforma change.org. La videovigilancia parece probablemente el elemento que más nos puede garantizar esa seguridad porque por un lado es un elemento disuasorio, ya que si estamos grabando las zonas de esparcimiento canino o los parques infantiles, tenemos más o menos la garantía de que alguien que vaya a hacer un daño quizás se lo piense. Pero por otro lado, si realmente produce un daño, por lo menos tenemos imágenes para saber quién es esa persona. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La Liga Sobal retorna esta noche en la Catedral. El Beti Anaitasuna recibe al Cangas de Morrazo. Los gallegos marchan en penúltima posición con números opuestos a los navarros, ya que solo han sumado dos victorias en diez partidos. El conjunto de Juanto Apezechea acumula dos derrotas consecutivas, las dos únicas que ha registrado esta campaña. Cristian Martínez es baja para este encuentro. Y esa es una vuelta a los entrenamientos. Esta mañana en Tajonar, tras guardar ayer un día de descanso, y lo ha hecho con la presencia de David Rodríguez y de Sergio Herrera, después de pasar la noche del domingo en el hospital por el traumatismo cráneo encefálico sufrido durante la primera parte del Alcorcón. Ambos se han entrenado en solitario. David Rodríguez y Sergio Herrera no han sido los únicos que han entrenado al margen, también Sisko y Oyer. A priori, los cuatro estarán disponibles para el choque del domingo en Lugo. Sí, sí, se viene un partido lindo para jugar, para ir a buscar los tres puntos. El equipo ya se olvidó del partido del fin de semana. Ahora hay que ir por los tres puntos y tratar de ganarle a un rival que también está haciendo las cosas muy bien. Está ahí arriba y, bueno, creo que va a ser un partido difícil, pero lindo de jugar. En la vuelta a tajonar, Diego Martínez ha incidido en el trabajo defensivo después de que los rojillos encajaran tres goles por primera vez esta temporada. En el entrenamiento, pequeños detalles de no conceder mucho. Creo que en casa nos tenemos que hacer fuerte con eso. Sabemos que en casa no nos respetan, como se dice. Y, bueno, creo que hay que esos pequeños detalles defensivos, en ataque también, si bien estamos marcando, pero se podría marcar más. Creo que esos detalles hay que corregir y conceder menos. No es un fijo en el once, pero sí uno de los que más participa desde el banquillo. En lo personal, tratar de hacer las cosas bien cuando te toca, sea de titular, sea de saliendo del banquillo. Yo creo que, como dije recién, hay que estar preparado. En lo personal, cuando me ha tocado, creo que me he sentido bien, me he sentido cómodo, pero todavía con muchas cosas por mejorar. Martí ha disputado 10 de los 15 partidos de Liga, solo la mitad como titular. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra, seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Premios Navarra Televisión. Todos los que van a ver a continuación destacan en su campo. Son referencia para otros jóvenes. Su compromiso, constancia y el haber alcanzado sus metas les han valido la nominación a los premios en la categoría Valores Jóvenes. Querían juntar a jóvenes de diferentes cuadrillas y acaparon formando una peña de gente joven referente en Tudela. La revolvedera tiene ya cinco años de vida y entre sus actividades destacan la promoción de las costumbres de la Ribera, reconocimiento a diferentes jóvenes tudelanos, entre otras muchas cosas. Empezamos a participar en actos, se empezó a promover y viendo que los actos tiraban hacia adelante, al final es lo que estamos, son cinco años ya en la sede donde estamos. A pesar de su juventud, Isabel Villanueva es una referencia mundial de la que ella considera su otra voz, la viola. Constancia, trabajo y sacrificio en grandes dosis son los ingredientes de la receta que le ha llevado a Isabel a recorrer los escenarios más importantes del mundo con su instrumento. Por ejemplo, valores como la disciplina, la constancia, el trabajar día a día y que la recompensa aparezca dentro de cinco años o diez. Eso es algo que hoy en día está muy lejos de lo que la mayoría de personas tiene a su alrededor. Y me parece muy importante que los jóvenes no piensen que el trabajo viene fácil ni nada se recibe de repente, nada llega, porque sí. Sus excelentes resultados en la disciplina de Pértiga le valieron para conseguir una beca e ir a estudiar a Estados Unidos. Una vez allí, no solo se hizo valer por su destreza atlética, sino que además logró el reconocimiento norteamericano al mejor expediente deportivo y académico, algo con lo que pocas personas cuentan. Compaginar estudios y deporte sí que requiere mucho esfuerzo y mucha disciplina, ya que a veces se hace bastante duro. Que vean que es posible compaginar los deportes con una carrera universitaria y espero que vean que es posible. Todos ellos encarnan el compromiso y tenacidad de la juventud. Por ello, son los candidatos a los premios Navarra Televisión en la categoría Valores Jóvenes. Y este fin de semana se estrena la película La Higuera de los Bastardos, dirigida por la cineasta navarra Ana Murugarren. La cinta está preseleccionada para los premios Goya y sus protagonistas nos acompañaron anoche en el programa La Muga. Este fin de semana llega a la gran pantalla el último trabajo de la directora navarra Ana Murugarren. La Higuera de los Bastardos es una comedia negra ambientada en la España de la guerra civil. Empieza de una manera muy dramática y luego deriva hacia la comedia negra, el surrealismo. Y siempre, claro, cuando estás con un tono muy dramático y luego cambias a un tono más distendido y casi surrealista, comedia negra, total, pues nunca sabes si la gente va a reaccionar bien, si el público se va a reír y estas cosas. Y nada, fue maravilloso. La Higuera de los Bastardos narra la historia de Rogelio, un falangista de gatillo fácil que desempeña el papel de ejecutador en un pequeño municipio de Vizcaya. El protagonista queda hipnotizado por la mirada de odio del hijo de una de sus víctimas. Además, convencido de que el chico va a vengarse, abandona los suyos y se dedica a cuidar de la higuera que el pequeño ha plantado en la tumba de su padre, con la esperanza de que así pueda salvarse. Mi personaje, Pedro Alberto, que es un falangista sin piedad, un señorito de guecho, trabajar con sus sentimientos y ese odio que tiene este hombre hacia las personas es un poco duro, pero bueno. La cinta está preseleccionada para los premios Goya. ¿Por qué no irás a matar a alguno que se os ha olvidado? Así nos vamos. Más noticias a las ocho y media. Que pasen una muy feliz tarde. Elige bien quién te guía. Gestionamos y diversificamos tus ahorros según avanza tu vida. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha. Hay otra forma. Feel die van en mejor o menos tu vida. Ask por hacer opinion. anya hay otra forma. ¿Eng Insert, antes de pensión y luego lo duchar con ahí. Ser eso tan bueno. Yo, la tenerlo bueno la vida. Gracias por ver el video